Ok, al parecer va a jugar Falco como su hermano Twin, vamos a ver si le sale igual Presión de Falco, esta partida es muy rápida, vamos a ver si podemos seguirla Ok, Baldo con la, digo Baldo, Javi con la presión Julio leyó el levantamiento ahí mismo, con ese force match Javi al parecer no sabe como salir muy bien de la esquina, así que rolea dos veces y puede salir Ahorita está en la ofensiva Javi Spot.Shine es la especial de los Spaces para poder salir de esta Ob-B al parecer Blitz no quise reaccionar porque pues el Ob-B del Falco no quema hasta que se podría decir se lanza No puede hacer muy bien el Edgeguard Intenta seguirla en la plataforma, hace el rol para afuera y no consigue concluirla con ese Downsmatch pero aún así consigue el Stock Blitz Ok, Ob-Trow, Ob-Trow Shine Javi lo pesca con un buen Ob-Tilt, vamos a ver el Edgeguard Ob-Tilt no va a la esquina, le falla el Edgedash Y así es como Javi va consiguiendo la match hasta el momento con 3 Stock contra 2 Stocks Me he dado cuenta que Javi no tira tantos laces como usualmente un Falco, el es un Falco más agro a comparación de su Fox Su Fox es más, sabes qué, yo te espero, no me entras bien y yo te castigo Uh, falló ese, falló ese Shine, estuvo muy raro ese error de parte de Blitz 137% así de rápido Uh, Remen Noodles Ok, Shine Lo lee el Double Jump, no tiene Jump en la esquina, es un simple Wave Dash Back Downs, Down Tilt Se está moviendo muy bien Javi, y así es como consigue la Stock con un Downer Están pensando, vamos a ver cuál es el Counter Pick Ok, al parecer, escuché un Fox, va a ser Fox Heroes, al parecer Vamos a ver, creo que es 3 de 5, no se banea nada Que van a Pokémon Stadium Un típico Counter Pick de los Spaces, pero pues ambos son Fox, así que Creo que no cambia Al parecer Este es el bracket del Top 8 Ahorita vemos quiénes están en Losers y quiénes están en Winners A comparación, a comparación del Falco de Javi a Blitz, al Fox de Javi Es que el Fox de Javi es un poquito más, sabes qué, Dash Dance Ahora sí, ya encuentro un buen hit, ahora sí ya empiezo mi combo A comparación del Falco es más como que sabes qué hay en tu cara, te hago todas las presiones Te presiono botones enfrente de tu escudo, y así es como tú caes eventualmente Double Shine Parte de Javi Pelaza en la esquina Vamos a ver quién tiene mejor presión Que ahí al parecer, este Javi ya consigue salirse de la esquina Bueno, salió a la plataforma, le está leyendo todos los takes Todos los takes, al parecer, de parte de Blitz Blitz está takeando todo para adentro, vamos a ver si puede cambiar Down tilt, digo, up tilt Backer, Wendy Eye Va directo a la esquina, se recupera con un side y el stage Que usualmente casi la gente no lo hace ya Pero pues al parecer le sirvió porque no pudo seguirle el upper Muy bien, Backer, y así consigue el stock 3 a 1 Creo que al parecer el counter pick no le sirvió tanto Pero pues ahora sí ya Javi ya sacó el Fox, así que ya no es lo mismo Así ya Javi le está presionando Javi le está presionando mal, ya que está viendo que Blitz está muy nervioso Simplemente no se está moviendo tan crisp como en la pelea contra Laza Le intentó leer eso Shine Nair, Nair sin fastfall inclusive Por parte de Javi De hecho está haciendo bastantes Nair sin fastfall O sea, como que sabes que, espero que caigas y golpees a este Vamos a ver ese edgeguard, nada Buen spot dodge por parte de Javi Un dash attack, otro dash attack Un Nair Vamos a ver que le hace un Backer Uh, que buen DI por parte de Blitz Ok, al parecer no tanto Porque con un simple colgón Es como consigue el stock Javi Vamos a ver que hace Blitz para poder adaptarse Ok, van a seguir jugando Fox Tiros Ya Javi no va a cambiar nada Ahora va a Dreamland Ok, ahorita vio, sabes que Este, en esta mesabas ganando Vamos a agarrar una toalla un poquito más abierta Ok, al parecer Blitz se está moviendo un poquito más Pero Javi, uh, que buena presión Vamos a ver, uh, que buen Shine La armada de Shine Javi se ve el movimiento completamente diferente al de su falco Ahora está moviéndose muchísimo más rápido También porque pues Fox es un personaje más rápido Pero, buen Shine, que buen tech por parte de Blitz Vamos a ver si Blitz consigue este edgeguard No lo consigue Pero lo sigue teniendo en la esquina Vamos a ver si puede salir Javi de ahí Peleándose de la esquina Peleándose, están simplemente tradeando Aerials Uh, recovery high Creo que ese no le alcanzó a cubrir muy bien Blitz Oh, que buen down tilt Down tilt Tuvo upper Por más buen DI que hizo Javi No pudo conseguir Salvarse Que buen Shine Intentando Cubrir su side B Con un 4 tilt Angulado hacia abajo No lo pudo conseguir Le intentó leer O baitear más bien Con ese double jump El get of attack de Blitz No se lo da Pero aún así sigue en el punishment Javi Un shield grab Vamos a ver si hace un buen Uh, ese hit Del lost match Digo, del El force match Pudo haberlo conseguido Pero pues al parecer no Javi, ¿sabes qué? Está conseguido Uh, Javi intentó su ayer un poco en Blitz Y no pudo Uh, vean esos wavelengths De presión de Javi en la esquina Ok, hasta el momento Ninguno Los dos están pegando Ambos tienen buena defensa Un nerd auto shield Y así es como consigue Las dos de Blitz Ok, trail shine Vamos a ver si consigue El stock Shine Vamos a ver que tal está El edge guard Va directo al edge Y un simple backer Lo puede conseguir Drill shine por parte del Javi Otro drill shine Drill shine, drill shine Puro drill shine Al parecer A ver, ¿sabes qué dijo? Vamos a tomar un tiempo Para sacar la pistola La saca Le castiga Ese get up attack Backers Ese down smash cargado Creo que nadie se lo esperaba Ni él Directo a la esquina No puede conseguir Por ese ángulo Tradean ese nerd Con el off smash Digo, el off smash upper El get up attack De la esquina Y al parecer Blitz Lo que está Una manera que le está funcionando Es el Estar mixeando Tanto hacer less dash Como un side B Un backer Está en la esquina Vamos a ver Que se consigue No Drill shine Por parte del Javi Está haciendo bastantes Full jumps Full jumps Nerd Sin fast fall Este Javi Pues al parecer Está pescando Al A ver como entra Blitz Miren otra vez Otro Así es como entra Javi Me he dado cuenta Es despaciado Ese nerd Sin fast fall Simplemente full jump Nerd Para ver si Blitz cae en su En su ataque Se puede decir Vamos a ver Que tal el combo Le falló por Wispy Que lo sacó De la plataforma Backers Esa presión Esa presión De Javi En la plataforma Es el side B Que golpea A Javi Get up attack Vamos a ver Si le sale El edgeguard No, no le sale O bueno Sigue en edgeguard Punish E intentó Seguir el combo Con un Forer Y no le salió Esa es Shine Tradeando DBC Upthrow Upper Y así es como Javi consigue Un 3-0 Clean Contra Blitz Blitz pasa Luzer Vamos a ver Contra quien va Un 3-0 Javi 7 difícil Te Antes Más Que zeggen aros